Leonardo Silva Revisorio 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 Gracias, muchas gracias. Hoy estrenamos Sala, es un placer estar en este lugar tan magnífico. Estoy contentísimo también de poder decir que es mi tercera temporada consecutiva en Valencia y que puedo decir que estoy encantadísimo de la vida. Vamos a intentar hoy una vez más una misión imposible que es explicar la flauta mágica en un ratito. Yo llevo toda la vida, aquí está mi partitura que está hecha a polvo de tanto usar. Llevo toda la vida y apenas entiendo nada. Y cada vez que me siento y me pongo a tocar descubro una cosa nueva. Así que, voy a intentar no agobiaros demasiado con muchísimas cosas, pero bueno, vamos a intentar hacer un viaje a través de esta magnífica obra de Emanuel Chicaneda, libretista, también músico, hombre de teatro. Y Wolfgang, que sabéis que en alemán significa el camino del lobo. Amadeus, el que ama a Dios, Mozart. Empezamos con un tres y empezamos directo en vena, ¿ok? Estos son los tres primeros compases de la flauta mágica. En solo estos tres compases hay una conferencia entera. Voy a volver a tocar. Tres y cinco. El primer acorde, un acorde. Segundo acorde. Tercer acorde. Hay tres acordes para empezar. Ahora vamos a ver cuántas veces suenan los acordes. Una vez. Dos, tres. Cuatro, cinco. Son tres acordes que suenan cinco veces. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Qué bravo eres. Realmente hay que tener un par para decir los números primos. Pero, oye, Courage. Como dicen los alemanes, ya que hoy va todo en alemán, Mut aus. Coraje. Es una batería de acordes masónicos. ¿Sí? El número tres es el número de la masonería masculina. El número cinco es el número de la masonería femenina. De tal modo que lo que está diciendo la flauta mágica en sus tres primeros compases, ya directamente, es que esta historia va de un conflicto entre una logia masónica masculina y una logia masónica femenina. Durante... Esto es que estoy lejos, debe ser. Es como cuando se te acaban las pilas del mando en la tele. Tienes que ir así. Durante el siglo XIX ya sabéis que Mozart no era un compositor muy estimado. Apenas se representaba. Y todo el mundo consideraba que la flauta mágica era una especie de cosa absurda. Un cuento extraño, que no se entendía, que el libreto no tenía ningún sentido. Y que, bueno, sí, la música de Mozart. Tampoco era una música muy apreciada en el siglo XIX. La gente estaba por rollos románticos y otras historias. Y esta cosa más racional no era del agrado. Pero ya muy a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se empezó a pensar en que la flauta mágica era algo más que solo una especie de libreto sin sentido, donde hay un príncipe con un dragón que sabe una princesa, donde hay un sacerdote, una reina loca que chilla. Y que había algo más, ¿sí? Y se empiezan a hacer los estudios para intentar entender el sentido masónico que hay detrás de la obra. Y no es hasta 1968, con Jacques Chely, cuando se edita el primer libro, que es este, lo digo por si alguien se queda corto de todas las cosas que yo hoy voy a decir, se compra este libro, y ahí en ese libro va a encontrar toda la simbología que hay detrás de cada nota, detrás de cada escena, detrás de cada personaje, detrás de cada gesto, detrás de cada vestuario de la flauta mágica. Tres y cinco. Tres, masonería masculina, cinco, masonería femenina, que no se llamaba así en el siglo XVIII, se llamaba masonería de adopción, porque a las mujeres se les dejaba... Hoy va a ser un poco complicado, ¿eh? El tema mujeres, advierto. Pero después lo pondremos todo en su sitio, ¿eh? Pero quiere decir que no... ¡Hostia, Ramón! No. Es una obra de 1791, las cosas han cambiado mucho, pero en 1791 a las mujeres no se les permitía tener una logia masónica. Solo se les permitía tener una logia masónica de adopción, es decir, bajo la supervisión de algún hombre o de alguna logia masculina. Por lo tanto, La flauta mágica es una obra que tiene dos lecturas, por ejemplo, para ellos, ¿sí? Para ti también, para ti, ¿sí? Es decir, yo fui la primera ópera, una de las primeras óperas que vi, de pequeñito mi mamá, que es una friki, me llevó a ver La flauta mágica, porque me pensé, esta es una ópera para el niño, ¿sí? Y es una ópera para los niños, para pasárselo bien, es un cuento de hadas, magnífico, así que todos los que simplemente queráis ir a ver un cuento de hadas, fantástico. Pero también es, al mismo tiempo, un misterio iniciático, ¿sí? Una música esotérica, para adultos, para cultivados, para intelectuales, para estudiosos, para frikis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cada uno tiene que encontrar su camino, su manera de acercarse a La flauta mágica. Recomiendo el camino de en medio, para no volverse loco con el rollo masónico y no quedarse solo en la anécdota del cuento de hadas, ¿sí? Pero hay esas dos posibilidades, por eso es una ópera ideal para todo el mundo. Para todos los que sean estudiosos y que quieran entender el porqué de las cosas, ¿sí? Y para los que simplemente quieran ir a ver un cuento de príncipes y princesas, y de reyes, y reyes, y reinas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Me gustaría decir dos palabras sobre la masonería, pero lo voy a hacer muy rápido, porque entiendo que todos queréis ir a escuchar la música, pero creo que es importante. He puesto este chaleco porque, bueno, todavía hoy en día, si un día vais a Londres y viajáis a Londres y llegáis a un lugar donde estén haciendo una obra, descubriréis que el señor que está haciendo la obra, el paleta que está haciendo la obra, lleva un chaleco reflectante como este y detrás pone mason. Que eso es lo que significa mason. Paleta. ¿Sí? ¿Podemos levantar la mano los que hayáis leído los pilares de la Tierra? Ok, bueno. Joder, que enfole tú. Me gustaría a mí vender el 5% de lo que vende Ken Foley. Bueno, la masonería es los constructores en la época gótica se asocian para pasar de unos a otros los secretos de la construcción. ¿Sí? Y son masons, son paletas, son constructores. ¿Sí? Y estas asociaciones, estos gremios, empiezan a compartir los secretos de su profesión. ¿Sí? Y esto que nace en Inglaterra se empieza a dividir con la masonería operativa, es decir, aquella masonería que se dedica propiamente a la construcción y la masonería especulativa, que es aquella que, a partir de la transmisión de unos secretos que nos llevará a hacer algo mejor, intentar encontrar el porqué de la situación o del hombre en el cosmos. ¿Bien? Esto pasa después a Francia, pasa a toda Europa, y empiezan a haber multitud y multitud de logias, de ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Es naturalmente sabido que nuestro amigo Wolfgang Amadeus Mozart... Voy a ver si esto funciona. ¡Ah! Funciona. ¿Veis? Aquí. Este de aquí es Wolfgang Amadeus Mozart. El que está a su lado se supone que es Schikaneda, libretista. ¿Bien? Y esto es un óleo anónimo, que es una reunión de la logia zugekröchtenhoffnung, a la Esperanza Coronada, en Viena. Y esos dos de la izquierda, de la derecha, perdón, se supone que son Mozart y Schikaneder. Extraño, porque Schikaneder, que era un hombre de teatro, era un hombre de la farándula, era un hombre de moral un poco más licenciosa, venía de Ravensburg y en Ravensburg ya le habían expulsado de su logia. ¿Sí? Y Mozart también era un masón muy entusiasta, con muchas ganas, como en todo lo que ponía, se metía en cualquier cosa y muchas ganas. Pero la constancia no era una de sus mayores virtudes. ¿Ok? Así que es complicado... ¡Ay, que no, que tengo que ir allá! Así que es complicado que esta escena se produjera, o que fueran compañeros de logia. Mozart y la masonería. Él era un tipo tan entusiasta que, naturalmente, a sus amigos les recomendaba a todos que se metieran en la masonería. Y se lo recomendó a Haydn, a quien él llamaba Papa Haydn. ¿Sí? Haydn era un pasota. Se metió en la masonería para que el otro no le comiera más la oreja. Pero ni iba, ni... Pasaba bastante de todo. Además, después, cuando la masonería en el siglo XVIII en Viena se hizo muy, muy potente, el emperador José II tuvo que hacer un decreto para intentar limitar el número de logias. Porque había tantísimas que las limitó a tres. Hizo que todas se agruparan. Y eso consiguió también un efecto, que es lo que quería el emperador y la iglesia católica también. Consiguió un efecto de que mucha gente que estaba en logias, al tenerse que unir con otras, pues que ya mucha gente lo dejara. Y ese es, por ejemplo, el caso de Haydn. El caso de Leopold Mozart, el padre, el papá de Mozart, es el caso contrario, es el caso del masón perfecto porque, lo voy a leer aquí, porque esto es una cosa que me alucina. Todos habéis visto Amadeus, ¿no? Amadeus es una película que se toma mil licencias sobre la vida de Mozart, naturalmente, y es una película, ¿vale? Es una película, ¿ok? Solo es una película. Pero sí hay una cosa en la película que es la esencia de las cosas. La esencia de las cosas tiene una verdad, ¿bien? Leopold Mozart, padre de Mozart, fue a Viena para escuchar el estreno de un concierto para piano y orquesta de su hijo. Su hijo le come la oreja, él se mete en la masonería. Y el padre de Mozart sí era un nombre constante, de tal manera que él ingresa como aprendiz en la logia el 6 de abril. 1785, el 6 de abril. Alcanza el grado de compañero el 16 de abril, 10 días más tarde. Y alcanza el grado de maestro el 22 de abril, una semana más tarde. El tío entró de aprendiz y en 20 días, en menos de un mes, ya era maestro. Nos dice bastante. Bueno, de hecho, todos los cuadros de Leopold... Es un hombre que le costaba sonreír. Gran músico, ¿eh? Gran músico. Bueno, estas son algunas de las músicas masónicas que hizo Mozart para las logias a las que él perteneció. Él perteneció a diferentes logias, pero no vamos a hacer eso. Vamos a empezar con la obertura. Vamos a empezar con la obertura que es, dijéramos, Mozart ya nos mataría de entrada porque Mozart lo último que escribía de sus óperas siempre era la obertura. Él escribía toda la ópera y una vez había escrito la ópera se ponía a escribir la obertura. A pesar de eso, vamos a hacerlo y vamos a empezar por el principio. Los tres acordes... La batería de acordes... Que ya sabéis, 3-5... Bien, es una obertura a la francesa, en el sentido de que primero hay un adagio y después vendrá el tiempo alegro, el tiempo rápido. Lo que vemos en esta obertura es, primero, hay que atender a varias cosas. Primero, a que la tonalidad del misterio, que es esta. En la música, todas las historias que pretenden explicar un misterio superior empiezan con... Con esta tonalidad de mi bemol mayor. Así, esta tonalidad que tenemos aquí... Que es este primer acorde... Es, por ejemplo, cuando uno va a ver el anillo del nivelungo... Y ve el héroe del rin, que es la primera parte... Es exactamente en esta misma tonalidad... En este adagio también me gustaría considerar... Si os fijáis en que el ritmo del adagio es sincopado. Representa el inicio del viaje iniciático que hace el protagonista masculino. Ahora lo vamos a escuchar después, ¿ok? Y quiero que veáis como él, que está iniciando, porque es el principio de la ópera, que está iniciando su viaje iniciático hacia una sabiduría que él quiere alcanzar. Quiero que veáis como vaga errantemente, como en alemán llaman Wandel, y como la música describe exactamente los pasos de alguien que apenas sabe caminar. La segunda parte, que es el alegro, que es el... ¿Vale? Esto que todo el mundo conoce. No es de Wolfgang Amadeus Mozart. Vale, a nadie le sorprende, bueno... Coño, esto es como si yo os dijera... Hostia, ¿sabes la quinta de Beethoven? No es de Beethoven. Coño, es... Esta música que todo el mundo conoce también... Esta música es de un tipo que se llama Muccio Clementi. ¿Sí? ¿Sí? Y lo voy a explicar muy rápido. La cosa fue de la siguiente manera. En 1781, Navidad, duelo musical. El emperador José II, ¿sí? Invita a los zares de Rusia, ¿sí? A pasar unos días en Viena y organiza un duelo musical, que era una cosa muy, dijéramos, corriente en el siglo XVIII. ¿Sí? Duelo musical. Invita a los, a los que él cree en ese momento, los dos mejores pianistas que existen. El piano en aquel momento era un instrumento que no hacía mucho que se había inventado. Era el instrumento que estaba de moda. E invita a Muccio Clementi, gran pianista, e invita a Wolfgang Amadeus Mozart. Sin que ninguno de los dos lo sepa. ¿Sí? Tú eres Clementi, recibes una invitación del emperador. Tú eres Mozart, recibes una invitación del emperador. Los tíos llegan allá y ven que van a tener que enfrentarse en un duelo. ¿Ok? Gran expectación. Apuestas. Los rusos apuestan por Clementi y el emperador apuesta una pasta por Mozart. Se sienta Clementi y empieza a tocar su sonata número 2. ¿Sí? Que voy a tocar solo el tema de la sonata número 2 para que lo escuchéis y lo voy a tocar despacito para que quede claro. Suena. Es una sonata muy difícil. Clementi la tocó maravillosamente. ¿Sí? Todos los que habían apostado por Clementi pensaron, coño, cobramos fijo. Mozart se sentó al piano después de esto. Y Mozart tocó esto. Casi me imagino que lo debería tocar así. Casi me imagino que lo debería tocar así. Bueno. Todos conocéis esta canción, ¿no? ¿Aquí cómo se canta esta canción? Campanita de no sé qué. Les soques. Y aún en Valencià... Ah, pst, eh. Y aún en Valencià, che. Bueno. Es que vayas al sitio que vayas, en el idioma que sea, todo el mundo tiene una versión suya. Y todo el mundo, ah, no, aquí se canta así, ah, vale, vale. La letra original es en francés. Y habla de un padre que le pide a su hijo que deje de ser un niño y se convierta en un adulto. ¿Sí? Una cosa muy freudiana. Bueno, Mozart, que... Leopold, Mozart, había un tema. Mozart tenía hasta... Él conocía la letra francesa. Y tocó esto. Y claro, ahí la gente, bueno, este dios está quedando nosotros. Después de tocar esto, sin partitura, empezó a improvisar. ¿Sí? Y empezó a hacer variaciones sobre este tema. Ah, je vous diré, maman, tatatatata, papa ve que je raisonne, tatatipapapapapa. Pero de una manera tan bestial, que yo no voy a tocar porque soy un pianista lamentable. Pero que, por favor, escucharlas, las variaciones estas de Mozart. Que cuando terminó, se declaró naturalmente vencedor a Mozart. ¿Sí? Y se dijo que naturalmente Clementi había tocado muy bien, que era un gran virtuoso. Pero que Clementi había tocado muchas notas. Muchas notas y muy bien tocadas. Pero que Mozart, además de haber tocado muchísimas notas, había tocado las emociones. Había tocado el alma de los que allí estaban. Fuera como fuera. Diez años más tarde, 1791, año del estreno de la flauta mágica, Mozart termina de escribir la ópera y se pone a escribir la obertura. ¿Y qué escribe? El tema de Clementi. Claro, que a Clementi el tema le dura un trocito de sonata y a Mozart le dura una abertura gigante. Porque, claro, en manos de Mozart esa célula musical se convierte en una cosa apoteósica. Pero Clementi estaba por Viena, en 1791, y le dijeron, Chato, ¿tú te has pasado a ver la flauta mágica? Me dijo, no. Pues te convendría pasarte. Se fue al teatro. Se sentó. Pam, 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 pam. Y dijo, joder, si esta es mi música. ¿Sí? Naturalmente el hombre se dio cuenta de que, en manos de Mozart, Clementi es un gran músico. Y para todos los que hayáis estudiado música, que soy seguro unos cuantos, a lo mejor los niños también, que sepas que te va a tocar sí o sí tocar las sonatas fáciles de Clementi. Por eso toca a todos los que hemos estudiado piano. Clementi fue, lo vio, alucinó y cuando salió, salió tan cabreado que se fue directamente a una imprenta con su dinero y hizo imprimir su sonata Opus 24 número 2. La hizo imprimir, la del pam, 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 y con una nota en la primera página que ponía. Esta sonata la toqué yo ante su alteza real, el emperador José II, el no sé qué, de no sé qué, de 1781. Punto. Mozart estaba presente. punto y final elegante porque podía haber puesto no, puso primero acorde segundo acorde que suena dos veces tercer acorde que suena dos veces por lo tanto, tres acordes, cinco baterías también no empieza a andar todo va como sincopado si, se está andando pero saben que empieza un viaje todo en mi bemol mayor tonalidad del inicio del viaje iniciático del misterio de la vida siempre mi bemol y Clementi alegro obretura francesa primero adagio después alegro en la sonata de Clementi este tema dura unos compases después se repite al final pero aquí dura y dura sigue siempre es la misma estructura y cada vez parece nueva yo me imagino a Clementi viendo esto escuchando y viendo el hombre seguro que pensaba joder no sabía que había tanta música en estas cuatro notas sigue pam 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 y esto sigue y dura y dura es como una pila dura hacer vamos a intentar hacer una cosa que no he hecho nunca pero hoy lo voy a hacer con la flauta mágica vamos a intentar explicar personajes y argumentos el argumento de la flauta mágica no es fácil y puede costar un poquitín de entender pero vamos a intentarlo primero personajes imaginaros dos equipos de fútbol ok está el equipo de la masonería masculina que viste de dorado y está el equipo de la masonería femenina o de adopción que viste de plateado lo masculino es el día lo femenino es la noche de ahí el dorado del sol lo plateado de la luna ok los capitanes sarastro sumo sacerdote y la reina de la noche capitana y a partir de ahí hay toda una serie de gente que iremos viendo ok he puesto en rojo los que no acaban de encajar en el equipo ¿vale? por ejemplo monostatos es Dembélé en el Barça se han gastado 140 millones de euros y el chaval no va ¿sabes? sabe que sale por las noches bueno un desastre bueno en lugar de estar entrenando pobre pobre ¿he oído pobre? ah es joven ah sí es joven eso sí es verdad es joven y aquí también hay dos que no encajan que es decir a ver para que nos entendamos y sin que sirva de precedente y sin que nadie me eche los leones encima voy a decir que en este lado son los buenos entre comillas ¿eh? ya has dicho que todo esto al final se arregla ¿eh? y aquí a la derecha son las malas después hay un tipo aquí que está sin equipo y que su color es la bandera japonesa y que se llama Tamino y es el príncipe que mola mucho ser el príncipe argumento atención muy importante muy importante muy importante para entender todo lo que voy a explicar y muy importante también para cuando vayáis a ver la obra en la producción de Graham Vick antes de morir el marido de la reina de la noche y padre de Pamina maestro masón decide entregar el círculo de la sabiduría solar del cual del cual es poseedor no a su mujer sino a Sarastro compañero y maestro masón esta decisión convierte a la reina de la noche en una persona mala y envidiosa con un único objetivo robar a Sarastro el círculo de la sabiduría solar ¿ok? ¿queda claro? para apartarla de la mala influencia que supone la reina de la noche porque claro esta se vuelve toda loca esta se pone toda crazy cuando cuando el marido en lugar de decir mira aquí tienes el círculo de la sabiduría solar se lo da al otro y esta se pone ¡ah! ¿vale? entonces para apartarla de la mala influencia que supone su madre Sarastro rapta a Pamina ¿sí? con el fin de enseñarle los caminos de la justicia y la bondad para convertirla en la futura esposa del príncipe Tamino ¿ok? de acuerdo con los planes de Sarastro esta unión sucederá cuando superadas las pruebas necesarias los dos Tamino y Pamina hayan adquirido el nivel de iniciación adecuado y se conviertan en maestros como futuros reyes iniciados Tamino y Pamina que ya estaban predestinados por el creador a estar juntos recibirán de Sarastro el círculo de la sabiduría solar que les permitirá reinar de acuerdo con los principios de la masonería que son firmeza tolerancia y discreción naturalmente la reina de la noche intentará evitar que todo esto suceda ¿sí? intentará poner a Tamino de su lado intentará que su hija Pamina mate a Sarastro etcétera etcétera ¿acabas claro? ¿sí? es importante esto ok paralelamente aquí todo esto ha pasado aquí paralelamente papagueno que es un pajarero ¿sí? pa 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 ¿sí? ok personaje popular simpático espontáneo bondadoso acompañará a Tamino en su viaje a la iniciación pero lo hará de un modo distinto él que es un personaje del pueblo accederá a otro círculo de iniciación uno de menor dificultad y responsabilidad y en ese camino de iniciación suya popular porque por aquí van los guays y por aquí van los populares hostia esto me cago mal quiero decir los del pueblo con un ojo en todo lo que dices encontrará encontrará a su papaguena del mismo modo que Tamino en su viaje de iniciación encontrará a Pamina papagueno encontrará a su papaguena ¿ok? empieza el viaje y antes de empezar el viaje solo decir una cosa la producción que veréis que es del reputadísimo director de teatro Graham Bick es una producción bueno y entonces no 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 borra borra quiere decir que es una producción difícil de entender y que tiene sus cosas ¿sí? pero mi misión hoy aquí no es explicaros los que vais a ver en la producción de Graham Bick mi misión es explicaros la flauta mágica ¿sí? tal como Mozart la pensó tal como Schikaneder y Mozart juntos la pensaron porque todo tiene un estricto y exacto sentido ¿sí? y por esto he cogido esta frase de Verdi torneamos al antico será un progreso ¿sí? y he cogido tres producciones que son las que vamos a ver hoy una de 1982 de Jean-Pierre Ponel de 1973 de August Everding y la del 2000 de Joan Font de Comedians ¿vale? que son tres producciones que siguen casi a la perfección todas las cosas que dice el libreto ¿ok? Tamino empieza su viaje y ahora vamos a ver cómo empieza su viaje pero su viaje a la iniciación si para un poquitín para los que para los que seáis músicos y seáis de música si si el misterio empieza en mi bemol mayor cuando Tamino empieza su viaje que es alguien que no está iniciado no puede cantar en esa tonalidad y por tanto canta en do menor que es la tonalidad relativa mi bemol y él canta en la tonalidad relativa es decir en la tonalidad fundamental que cruza toda 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 la ópera pero para pero él todavía no está preparado para cantar en esa tonalidad en mi así que tiene que cantar en la nota relativa en la tonalidad relativa que es el do y empieza ¿sí? es algo muy agitado el do es esta tonalidad que es esa tonalidad de la inseguridad ¿sí? esto Beethoven vamos a intentar vamos a intentar verlo y contestar a todas esas preguntas que he puesto ahí Tamino va vestido de japonés debería ir vestido de japonés ¿por qué? porque él empieza su viaje iniciático va en busca del sol va en busca del círculo de la sabiduría solar y de dónde viene él del país del sol naciente del país desde donde sale el sol él viene del lugar desde donde sale el sol simbólicamente por eso viene vestido de japonés ¿sí? porque desde donde sale el sol él llegará para cogerlo para hacerse con él hay una serpiente que le persigue la serpiente naturalmente es la tentación lo que le va a apartar del camino dispone de un arco pero no dispone de flechas ¿por qué? porque Tamino es alguien que sí podrá ser iniciado y sí podrá entender los secretos de la sabiduría pero no está preparado por eso tiene un arco pero no tiene flechas porque no está en disposición de disparar flechas porque no está preparado por eso no podrá matar a la serpiente ¿sí? y Tamino se desmaya ¿por qué? porque lo primero que te pedían cuando ingresabas en una logia masónica era que entraras en una nueva vida y al entrar en una nueva vida se producía una muerte simbólica moría simbólicamente para entrar en la nueva vida masónica así que Tamino y otros personajes de la ópera se desmayarán simbólicamente para darnos a entender que van a empezar ese nuevo camino ¿ok? vamos a ver es una grabación muy antigua ¿eh? ponemos más fuerte por favor es un paisaje árido porque nos encontramos en el reino de la reina de la noche los malos sale Tamino vestido de japonés con un arco sin flechas y le persigue la serpiente y canta suhilfe 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 Aparecen las tres damas, matan a la serpiente. Él se desmaya. Inicio del viaje iniciático de Tamino, do menor. Las tres damas que están al servicio de la reina de la noche le dan a Tamino el retrato de una mujer que es Pamina, es la hija de la reina de la noche. Y Tamino ve el retrato de ella y naturalmente, como no puede ser de otro modo, se enamora ipso facto. Viendo solo este primer fragmento de ópera que hemos visto, para que quede claro y también para los peques que hay, que hay unos cuantos, que quede claro. O sea, podemos ver esto como una serpiente que sale, el otro se desmaya, me he desmayado y persigue la serpiente. O sea, es perfectamente leíble desde la perspectiva de un cuento y es también perfectamente leíble desde la perspectiva de toda la simbología amazónica. Él ve el retrato de Pamina, que es la persona de la que él se enamorará, la persona que le acompañará en el viaje y naturalmente deja de cantar. Deja de cantar en esta tonalidad y consigue, cuando la ve a ella, llegar otra vez al mi. Y canta. Deja de cantar en esta tonalidad. Deja de cantar en esta tonalidad. Consigue cantar en esta tonalidad en cuanto la ve a ella. Perdonad lo mal que canto, pero soy barítono. Entonces, me gustaría que pudiéramos escuchar una simple cosa. Y si entendiéramos esta cosa de esta área, sería el hombre más feliz del mundo. Él canta. ¿Ok? Dos primeras frases. Este retrato es maravillosamente hermoso. Como nunca antes ningún ojo ha visto, es lo que dice. Mozart crea en esta área lo que después en todo el periodo romántico será una cosa que en alemán se llama Zensucht, que es el anhelo del amor. ¿Sí? La necesidad del amor. La Zensucht. Y para hacerlo, lo crea con este intervalo. Aquí. Si, sol, si, sol, si, sol, si, do, re, mi, fa, sol. Es un intervalo de sexta en la primera frase. Segundo. La, fa, la, si, do, re, mi, fa. Otro intervalo de sexta. ¿Sí? Esta idea del intervalo de sexta ascendente. ¿Sí? Es la idea que después reinará en todo el romanticismo. De tal modo, hasta tal punto, que cuando Wagner hace Tristán y Solda... Atención al intervalo, ¿eh? Sexta. Igual que Mozart. Pero como Mozart era un tipo clásico y no era un paranoico romántico, porque todavía no había llegado el romanticismo, para Mozart el anhelo del amor es algo positivo, de tal modo que él hace tensión, Dice B... Tensión, pero... Tensión, pero... Resuelve. Otra vez. Tensión, ta, ta... Pero resuelve. Tensión, ta, 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 ta... Y sigue cantando. Porque el anhelo del amor, el deseo del amor, es una cosa positiva, es una cosa que te tiene que llevar a algo positivo. Es el clasicismo, final del siglo XVIII. Después, cuando viene Wagner, coge esta misma idea, es el mismo intervalo de sexta... Pero, ¿Wagner resuelve? No. Coño, ¿qué es todo esto? Mira, mira. Otra vez el intervalo, ¿eh? En Wagner hay una tensión y Wagner no suelta la tensión, sigue con la tensión. Bueno, para, chato. Y la tensión del Tristán y Solda, esta tensión que empieza con ese mismo intervalo de sexta, que es el mismo que ha inventado Mozart, y que en Mozart se resuelve en un momento, porque el amor es una cosa que nos llevará a algo positivo, como será en la ópera. Después viene el romanticismo y está... Y eso se resuelve al cabo de cinco horas. Todos muertos. Es el amor romántico. Es otra historia. Aquí no hay nada de romanticismo, no hay nada de amor romántico, no hay nada de paranoias, de ahora me voy a matar. No. ¿Vale? ¿Ok? Vamos a escuchar cómo canta. Mi. ¿Intérvalo? Resuelve. Otra vez, intervalo. Sexta. Resuelve. Y canta amablemente al amor. Resuelve. Discord. Descindero. Pachín, pachín, pam, pam, bien. Tamino, vestido de japonés, tiene arco, un sitio para poner flechas, pero no hay ni una flecha. Canta el amor, el anhelo del amor, intérvalo de sexta ascendente, pero siempre de un modo positivo porque al final sí va a encontrar el amor. De hecho, va a encontrar mucho más de lo que él se piensa. Seguimos. Siguiente personaje, Papageno. Esto es una ópera clásica y por lo tanto todo tiene que tener un equilibrio perfecto. Si hay un Tamino, tiene que haber un Papageno. Si hay una Pamina, habrá una Papagena. Si hay un Sarastro, habrá una Reina de la Noche. Si hay tres damas, habrá tres niños. Porque todo tiene que ser perfectamente equilibrado. Porque esto es el clasicismo, el racionalismo y todo tiene que estar perfecto. Y nadie va haciendo tonterías ni matándose. Es un pajarero. El príncipe es la espiritualidad, la intelectualidad y él es el hombre del pueblo. En la versión que vais a ver, ya vais a ver que más que un pajarero es como una especie de... ¿Vosotros conocéis Breaking Bad? Sí. ¿Habéis visto Pollos Hermanos? ¿Sí? ¿Sabéis que hay una cosa que es el Pollos Hermanos? Es como si fuera el repartidor de Pollos Hermanos. ¿Vale? Es como un pollo gigante. ¿Vale? Y... No, está muy divertido. ¿Vale? Es un pajarero. ¿Por qué es un pajarero? Porque él está al servicio de la reina de la noche. Está al servicio de la masonería de adopción, de la masonería femenina. Y por tanto, en la masonería femenina, cuando tú entrabas, la primera prueba que te hacían es que te metían tú como mujer. Entrabas. Te metían en una habitación cerrada, con una taza, un gran, así, gran tazón de colacao, vuelto del revés. Y te dejaban ahí. Y nadie te decía nada. Y si tú, mujer, eras curiosa y levantabas, salía un pájaro volando y era tu iniciación que se iba. Porque habías sido demasiado curiosa. Si eras capaz de resistir la tentación de levantar, pues pasabas a la siguiente prueba. Entonces, las logias de adopción femeninas necesitaban pájaros para hacer la fucking prueba. ¿Entendéis? Y por tanto, la reina de la noche necesita un pajarero que le coja pájaros para hacer la prueba. Es por eso que es un pajarero. Papageno es el hombre del pueblo, es el hombre de todos nosotros. Y así como el príncipe es... Papageno. Papageno. Y papageno no canta arias ni chorradas. Papageno canta canciones. Canciones estróficas. De tal modo que siempre es la misma melodía donde él va cambiando de letra. Der Vogelfänger bin ich, ja, schetz, lustig, heiser, hobsasser. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Y va cantando tranquilamente una canción que cualquiera de nosotros podría ir cantando por la calle. No va cantando. Porque nadie va cantando esto por la calle. ¿Vale? Papageno canta en sol mayor, que es la tonalidad de la naturaleza. Porque él es un hombre de la naturaleza. En el siglo XIX decían que si pillabas un resfriado, tenías que ir corriendo al piano, sentarte y tocar algo en sol mayor. Se te ha pasado el resfriado. Es la tonalidad de la naturaleza. La tonalidad de lo que nos rodea, de los árboles, del cielo. Y Papageno canta en esa tonalidad. Siempre. Siempre. Menos en un momento en el... ¿Vale? Hasta aquí, bueno, no lo voy a explicar porque esto nos liaríamos mucho. Pero canta en su tonalidad. Y Papageno tiene mucho de Mozart. La primera obra que Mozart escribió con cinco años es esa. Es como la misma música. Es como muy curioso que la música que él escribe con cinco años... ...prácticamente sea la misma música que escribe antes de morirse, de Papageno. Es por eso que la obra se tiene que leer no solo en clave masónica, sino que se tiene que leer también en la clave del cuento de hadas. Porque el cuento de hadas está ahí, porque Mozart es todo. Mozart es el hombre que se ingresa en una logia masónica porque quiere ser un buen masón, quiere iniciarse, quiere tener una sabiduría. Pero al mismo tiempo es el tipo que después de 36 años de escribir esto... Escribe esto... Escribe esto... Que es prácticamente la misma música. Naturalmente Papageno, en su viaje de iniciación popular, que no es tan exigente como el del otro, encuentra a su Papagena. Y, naturalmente, cuando encuentra su Papagena, que es también la naturaleza, canta en sol mayor. Y, como son pájaros, cantan como pájaros. Papagena, que es tan exigente como el del otro, no es tan exigente como el del otro. Papagena, que es tan exigente como el del otro, no es tan exigente como el del otro. Papagena, que es tan exigente como el del otro, no es tan exigente como el del otro. ¡Dan tina en Papaguíno, ¡Dan tina en Papaguíno! Papaguíno, Papaguíno, Papaguíno! Papaguíno! Es ist das hugeste leur Gefühl, Es ist das h scars, ihr Gefühle. Sprent viele Papaguíno , papaginno, Papaginno, Papaginno! Dei paooo, el fag ten, Pio, el fag ten, Es ist das hügste, ihr Gefühle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De no hacerse esto un lío, ¿sabes? Y esa es la cosa. Es el sol mayor, es la alegría de vivir, es la bondad. Papagueno. Las tres damas. Las tres damas que están al servicio de la reina de la noche, ¿sí? Son capaces de matar a la serpiente como hemos visto antes en un momento. Ese momento simboliza lo efímero del placer sexual. Pam. ¿Ya está? Sí, ya está. Intento decirlo todo para que todo... Ahí estamos, ok. Llevan el rostro cubierto o deberían llevar el rostro cubierto. ¿Por qué? Porque son tres mujeres que nunca accederán a la sabiduría. ¿Sí? Y su rostro cubierto simboliza esa falta de poder ver y alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Están en un paisaje rocoso, árido. Ahí donde está la masonería femenina es Mordor. Y la masonería masculina es la comarca de los hobbits. ¿Vale? Sus lanzas son de plata porque naturalmente representan la noche. ¿Sí? Y ahora veremos por qué primero cantan juntas y después cantan separadas, que es muy curioso. A ver, ¿cómo explico? Y... Bueno, ya, ya. Matan a la serpiente, ¿vale? Lo que hemos visto antes, ¿vale? La matan en un momento, lo efímero del placer sexual. Victoria. El otro se ha desmayado. Inicio a un nuevo mundo de iniciación. Cantan juntas, han matado juntas al dragón. Son muy amigas. Están muy contentas. Se van acercando al tipo. Deberían llevar el rostro cubierto, no lo llevan. Bueno, todo no puede ser. Última estocada en plantorero. La música cambia. Se acercan a ver al príncipe. De momento que lo ven, ven que está Brad Pitt. Y empiezan a cantar solas. Joder. Va la otra. Pssst, quita. Hombre, pues sí. Va de hacer a quita. Y ahora es muy gracioso. Y la música es su... Vamos a ver a la reina de la noche. Le decimos que tenemos al tipo aquí. Y es... ¿Quién va? Esto es muy gracioso. No va, chiquita. Venga. Ya vamos tirando. Y ella... Una dice... Bueno, ya me quedo yo por si acaso. Y dice... Una mierda. Me quedo yo. A la tercera dice... ¿Qué oyo? ¿Qué oyo? ¿Qué oyo? ¿Qué oyo? Bueno. ¿Qué? Y ahora que discuten... Yo me voy a ir y voy a dejar a la otra con el tipo. Es muy importante entender que la visión machista de la... Esto es muy importante. Es lo más importante de todo. Porque este retrato de estas tres mujeres es... Bueno, que me aspen. ¿Vale? O sea, son como tres arpías luchando por un macho alfa. O sea, es lo más cutre. ¿Vale? Lo más cutre y horroroso. Pero esta visión machista es la que muestra Mozart. Incluso en muchos momentos de la ópera lo escucharéis como los sacerdotes de la masonería femenina, masculina. Cuando alguien le dice... No, es que esto me lo ha dicho una mujer. Ah, una mujer. Las mujeres hablan mucho y... ¿Sí? Y todo esto se va repitiendo durante la ópera. Y hay una cosa muy, muy machista. Lo maravilloso del tema es cuando lleguemos al final. Para entender cuál es la visión de Mozart de la mujer. Para entender qué es lo que hace Mozart con la mujer. Y cuál es el papel que otorga la mujer. ¿Sí? Pero Mozart necesita dibujar las cosas como son. Como eran en ese momento. Que la masonería femenina ni tan solo se podía llamar masonería femenina. Se llamaba masonería de adopción. Y tenían que estar... O sea, físicamente, el lugar donde se encontraba la logia femenina, tenía que estar cerca de la logia masculina. Para que los de la logia masculina pudieran controlar. ¿Sí? En una visión patriarcal... Casposa. ¿Ok? Pero es muy importante entender esto. Para después ver qué es lo que resuelve Mozart. De toda esta situación. Las tres damas son las que dan a Tamino, el príncipe, y a Papageno, el pajarero, los dos instrumentos. ¿Sí? Porque otra vez es el equilibrio clásico. O sea, si a Tamino le damos un instrumento, a nosotros no le vamos a decir, venga, ve tirando para la derecha. No, al otro también le damos un instrumento. Porque todo tiene que ser perfectamente equilibrado siempre. Por lo tanto, a Tamino le dan die Zauberflöte, la flauta mágica, que es una flauta dorada. Y a Papageno le dan el Glockenspiel. ¿Vale? El Glockenspiel es como una celesta. Es como un xilófono con láminas de metal. Bien, aquí os iba a explicar una cosita, pero como es muy tarde, voy a pasar de esto y voy a pasar también de esto. Que es, naturalmente, imagínate lo interesante que es hablar de la flauta mágica en sí. Pero bueno, otro día, segunda parte. Las tres damas, siguiendo con el equilibrio clásico, les dicen que tienen que ir a rescatar a Pamina en el castillo de Sarastro. Y que para ello les van a guiar tres niños. No cuatro, ni dos y medio, ni uno y medio. No, ellas son tres, ellos también serán tres. Los niños que les guiaran también serán tres. ¿Por qué son niños? Porque se representan aprendices. Y en la simbología masónica los aprendices tenían la edad simbólica de tres años. De tal modo que Mozart coge esta idea y hace que estos tres aprendices que te recibían a ti, que querías iniciarte antes de entrar en el templo, te recibían fuera, te hacían cuatro preguntas y si eras digno te decían, pasa. ¿Sí? Eran los aprendices. Representa que tenían tres años, por lo tanto Mozart coge esto y hace que estos tres personajes sean tres niños. Y son tres personajes maravillosos. Y estos tres niños son, como pone aquí, schön, holt und weise. Es decir, son guapos, son bonitos. Tienen gracia y tienen sabiduría. ¿Sí? No tienen dos cosas o una y media, no. Son masones masculinos y por lo tanto tienen tres cosas. Como las tres columnas que sustentan el templo masón. Que son tres columnas, una corintia, una dórica y una jónica. Una representa la razón, la otra la naturaleza, la otra la sabiduría. Otra vez tres, porque es el número de la masonería masculina. Y son las tres virtudes. Porque cuando los niños le dicen a Tamino cuáles son las virtudes que tiene que tener, no le dicen dos virtudes o cinco o seis o siete. Tres. ¿Vale? Standhaft, firmeza, dulzam, tolerancia y verschwiegen, o verschwiegenkeit, discreción. ¿Sí? Cuando aparecen los tres niños es una de las músicas de mi vida. En un clenirete maravilloso aparece la visión de estos tres niños. ¿Qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo? Todo es una especie de cosa como... Porque los niños vuelan. Bueno, es que ahora lo vais a ver. Y todo es este clarinete maravilloso con el pizzicato. Súbelo un poquitín, por favor. Ponlo más fuerte. Vale. Y aparecen los niños con esta música. El clarinete y el pizzicato de las cuerdas. Y ellos aparecen volando. ¡Pam! 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 Solo el pizzicato y el clarinete es una cosa que flota. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista, hasta la vista. Dos veces, porque son dos los que se van de viaje. Y después... Una... Dos... Tres. Porque son tres las damas que se tienen que ir y que despedir. Una dama se despide. La segunda. La tercera. Todo. Todo, todo en la música de Mozart y de los grandes compositores. Todo es por algo, ¿eh? No es, es que se lo he hecho tres veces porque me quedaba bien. He pensado tres veces. No. Son tres las mujeres que se tienen que despedir. La primera se despide. La segunda. La tercera. ¿Ok? Vamos a los capitanes del equipo. Que naturalmente, y Mozart es un tipo tan grande, que hace que todo cuadre en un puzzle maravilloso. Que uno está aquí mirando esto y piensa, pero ¿cómo podía ser tan bueno este tío? Bueno, la tonalidad del sacerdote, que es el fa, donde todo suena sacerdotal, donde todo suena con una prestancia, con una elegancia, con una firmeza, pero al mismo tiempo con una tolerancia, ¿sí? Donde todo suena amable. Esto. Se convierte en... Se convierte en todo lo contrario en la Reina de la Noche. Es la tonalidad relativa de los sacerdotes. Es... Es el lado... Es como Darth Vader, ¿entendés? Es como Yoda. Es como Luke Skywalker y Anakin Skywalker. ¿Sí? Es el lado luminoso de la fuerza y the dark side of the force. ¿Vale? Vamos a intentar escuchar esto. Naturalmente, cada uno de ellos representa esto. Mirad cómo suena el sacerdote en su fa. Naturalmente, es voz de bajo, es alguien que tiene que tener una prestancia, una autoridad. Reza a Isis y a Osiris, que son los dioses del sol y de la luna, ¿sí? ¿No reza solo a los suyos? No reza solo a los suyos. Mirad cómo acaba esto. Los sacerdotes cantan en fa mayor. Este cantante se llama Kurt Moll y es una máquina. Ahí está el círculo solar que él posee, ¿sí? Y que ansía la reina de la noche. Y todo esto... Tiene... Su lado oscuro. ¡No reza solo a los suyos! ¡No reza solo a los suyos! ¡No reza solo a los suyos! Así que mientras uno canta totalmente tranquilo y en su fa mayor y tal... La otra chilla, ¿sí? Chilla en re menor. Y se ve clarísimamente como una cosa que es... De golpe se convierte en una cosa totalmente distinta. El hecho de que haga toda esta cloratura es... Bueno, primero que la mujer que estrenó esto, que se llamaba Josefa Hofer, que era la cuñada de Mozart, la hermana de su esposa, Constance, era soprano ligera. Y por tanto, hacía todo este tipo de cosas. Pero más allá de eso es... Dijéramos, el clasicismo no es una época musical para que salga una persona haciendo todos estos gorgoritos. El clasicismo musicalmente también es equilibrio. Todo tiene que ser equilibrio. Pero, Mozart necesita ilustrar que esta mujer no rige. ¿Sí? No rige. Y hay que hacerlo de algún modo. Hay que ilustrar esto de algún modo y la hace chillar. Y la hace ir a estos lugares y explorar estas tesituras tan altas y hacer todas estas notas de coloratura. ¿Bien? Que se ve clarísimamente que mientras el otro estaba cantando, ella está, dijéramos, en otro estadio. ¿Bien? El personaje de monostatos. Quiero hablar también de este personaje porque también es de esas cosas políticamente complicadas y creo que vale la pena decir una cosa. En el reino de Sarastro hay unos llamados esclavos. En el reino de la masonería masculina hay unos llamados esclavos que son negros. ¿Sí? Se supone que son los aprendices, que así se llamaban, compañeros se llamaban entre ellos. ¿Por qué hay, y es naturalmente una mala persona, ¿por qué hay una mala persona en el reino del bien? Por llamarlo así o decirlo de algún modo. ¿Por qué? Para entender lo que es el bien tienes que tener el mal al lado. ¿Sí? Es también una cosa simbólica. Simboliza la negrura de sus pensamientos. ¿Sí? Es alguien que nunca podrá alcanzar la sabiduría. Es alguien que es mezquino. Y por lo tanto esa negrura de sus pensamientos se traduce. Ya sé que todo esto es muy políticamente incorrecto, pero lo explico. Se llama monostatos. Monostatos. Monostare. Monostare. Él solo tiene un estado. Y es el de no pensar por aquí. Mono. Mono neuronal. ¿Vale? Esto les suena a todos, ¿no? No quiero hacer una broma con esto, lo digo muy en serio. Monostatos es la manada. ¿Vale? Y no es una broma. Monostatos es la manada. Monostatos. Monostare. Chato, ¿qué tienes? ¿Ok? ¿Qué tienes aquí dentro? Es como Alberich en el anillo del Nibelungo. ¿Sí? También es un ser pequeño, deforme, que intenta violentar a las mujeres. Bueno, pues chato, vete a casa, lee, cultívate, espabilate y haz tu vida normal. Y no toques la pega. ¿Vale? Pues ese es monostatos. Su música naturalmente es chumba chumba. No la voy a poner porque voy muy tarde. Pero hacer un ejercicio. Claro, me encantaría poder explicar también esto. Porque Mozart ilustra musicalmente que el tío es un cutre. Que el tío no es conó. ¿Vale? Es el tío que tiene que estar mirando siempre debajo de la falda. ¿Sí? Y Mozart lo ilustra. Haciendo que sus áreas, las dos áreas que canta siempre, siempre va siempre a parar a una única nota. Que es su único estado mental. Pero otro día lo explicaremos con más calma. Porque lo que quiero explicar es el personaje más importante de la ópera, que naturalmente es Pamina. Es la mujer. Los misterios. Hemos dicho que empezamos en Miemolmellor porque son los misterios. Existen dos tipos de misterios. Los misterios pequeños. Empezamos por los pequeños misterios. Que son las primeras pruebas que tienen que superar ellos. ¿Vale? El misterio de apartarse de las malas influencias. Es el primero de los misterios. Para Pamina, para la mujer, es más difícil. Porque tiene que apartarse de su madre. De la madre que le ha parido. Que es esta loca. ¿Vale? Es tu madre. Pero tienes que tomar la decisión de apartarte de tu madre porque es una mala influencia. Y el segundo de los misterios que tienen que pasar los personajes de los pequeños misterios es el silencio. ¿Sí? El silencio. Hay un momento en que los sacerdotes le piden a Tamino que no podrá hablar con Pamina. Cuando ella venga a verle, él no le podrá hablar. Y claro, Tamino lo hace porque es alguien que va a ser iniciado, va a llegar al grado de maestro. Lo hace. Lo consigue. Está delante de su amada. Su amada llega y le dice, oh amado. ¿Y él? Y ella, pero no me quieres. Él consigue superar la prueba del silencio. No es como Orfeo. ¿Conocéis el mito de Orfeo? Que baja al infierno para rescatar a su mujer Eurídice. Que lo dicen, pero no te puedes volver antes de salir del infierno. Hasta que no hayas salido del infierno no te vuelvas para ver si tu mujer te sigue. Porque como te vuelvas antes de salir del infierno, tu mujer volverá al infierno. Y Orfeo no lo consigue y el hombre, que pena, se vuelve. Y ella vuelve al infierno. Tamino no. Porque Tamino llegará a ser un maestro. Llegará a ser iniciado. Llegará a tener el círculo solar de la sabiduría. Y calla. Pero ella sufre. Y ella tiene que sufrir mucho más que él todavía. Porque él sabe que está callando porque se lo han pedido. Pero ella no lo sabe. Y a pesar de eso, supera la prueba. Y canta en un maravilloso sol menor. Sol menor es la tonalidad por excelencia de Mozart. Mozart nació el 27 de enero. Era acuario. El sol menor es la tonalidad de los acuarios. Es una tonalidad triste. Es una tonalidad melancólica. Es una tonalidad de gran profundidad. Y es curioso que existe en el sol menor una línea musical de mujeres que cantan en sol menor cuando creen que el hombre que ellas aman se ha ido. En el caso de Dido y Eneas de Parsel, naturalmente Eneas desaparece. En el caso de Ariadna y Teseo, Ariadna canta también en sol menor cuando Teseo desaparece. Y en el caso de Pamina, ella canta esta música. Amén. 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 A ver si somos capaces de entender la gravedad de su sentimiento en el acompañamiento de la orquesta, que ya solo es... Y sobre esto... Y ella canta y dice, se me ha ido para siempre, ha desaparecido para siempre la alegría del amor. Y a nunca, nunca, nunca volverá a mi corazón. Y decide una cosa harto extraña en el clasicismo. Decide que se va a suicidar. Porque él ya no le habla. Naturalmente, cuando ella decide que se va a suicidar porque él ya no le habla, todos los de la masonería masculina se dan cuenta de que ella es la mujer. Y que ella es digna de ser iniciada. Porque es alguien que es superior. Porque durante toda la ópera, lo que está dentro no es que la mujer sea mala. Porque la reina de la noche es mala, sí es mala. Las tres damas son malas, sí son malas. Pero es alguien que se ha corrompido por la envidia, porque quería tener una cosa, no la puede tener y se ha corrompido. Es como un lucifer, es como un ángel caído. Lo que va a decir Mozart al final de la obra, y es lo que vamos a escuchar ahora, no es que la mujer sea mala, es que ella es mala. Porque es alguien que ha caído, es un ángel caído. Pero la mujer que es Pamina es el personaje. Y naturalmente, cuando viene el momento de cantar el credo del amor, que naturalmente será en mi bemol mayor, como ha empezado la ópera, y como todas las veces que se habla del amor, que es el misterio de la vida, porque el misterio iniciático al que se inician, ahora veremos, hemos visto estas pruebas menores, hay unas pruebas de fuego, de agua, todo esto está muy bien, pero el misterio es el amor. Es el amor, es el amor, y el amor suena en mi bemol mayor. Y así que cuando cantan al misterio del amor, lo hacen ella y el hombre de la naturaleza, el hombre del pueblo. ¡Gracias! 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 Y eso también. Cantan juntos. Ella canta por encima. No hay nada más sagrado, dicen, que la unión de un hombre y una mujer. Dice. Mann und Weib. Hombre y mujer. Und Weib und Mann. Mujer y hombre. Que naturalmente, esto hoy también es hombre y hombre y mujer y mujer. Por si hay alguien despistado. Se acercan a la divinidad. Y cuando viene el momento de hablar de verdad del amor, cuando se acercan a la divinidad, su Gottheid a la divinidad, es ella que canta. Y ella otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque solo es ella la que conduce en el amor. Las segundas pruebas que pasan Tamino y Pamina son las pruebas del fuego y del agua. El fuego es la prueba exotérica. Esas pruebas son pruebas simbólicas, masónicas. Pero, a ver, todo esto es el día a día. Es lo que te pasa cada día. Cuando te levantas cada día, hay la maldita prueba del fuego y del agua. La prueba exotérica es aprender de ti. De ti, de ti, exos. Aprender de fuera. Y la prueba del agua es aprender esotéricamente, eso es de dentro. Cada día vas aprendiendo de nosotros y algunos de los más afortunados también van aprendiendo algo de sí mismos. Y de eso se trata. Todo esto es una simbología. Es un inicio de viaje masónico, un lugar al que llegar, pero es la vida. Es lo que nos pasa a todos. ¿Bien? Cuando se encuentran los dos para pasar las pruebas finales, Pamina, la mujer, le dice al superpríncipe, superprince, del principio, el de, sí, el de, voy de japonés porque venía del país del sol naciente, a pesar de que en teoría todo pasa en Egipto, pero bueno, esto es otro tema, le dice, ich selbst führe dich, die Liebe leitet mich. Es decir, él, que está un pelín, un pelín, pero un pelín sí que está asustadito que tiene que pasar las dos pruebas, llega ella y ella le dice, no te preocupes, yo te voy a guiar porque el amor me guía a mí. ¿Sí? Se encuentran. Atención al intervalo, del anhelo del amor. Se encuentran, hacía mucho, no se veían. Intérvalo, el anhelo, resuelve. Tamino, oh, welchen glück, qué suerte de volverte a ver. Y él responde, intervalo, anhelo, resuelve. Oh, welchen glück, oh, qué suerte haberte encontrado. y atención a lo que dicen. Están a punto de pasar las pruebas. Él está un poquitín. ella le dice, estaré a tu lado siempre. Y le dice, mira, 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 le dice. Y le coge de la mano. ¡Gracias! 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 Me encantan. Caminarán juntos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Él toca la flauta y entran para pasar las pruebas. Y el orden es, primero va el amor. El amor guía a Pamina. Pamina guía a la flauta y la flauta guía a Tamino. ¿Sí? El superpríncipe es el último de la fila. ¿Sí? Pasan las pruebas. Con la flauta. En un dúo super extraño entre flauta travesera y timbales. Muy poco corriente. Mozart escribió una vez a su padre una carta que él ponía, no haciendo referencia a la flauta mágica, sino haciendo referencia a otra obra musical, a un concierto para piano. Y le decía eso. El punto medio entre lo que es demasiado fácil y demasiado difícil. Aquí y allí encontrarán satisfacción los entendidos. Pero lo escribo de tal manera que los no entendidos también queden satisfechos sin saber exactamente por qué. Imaginaros una persona que no escribe música como es Mozart, sino que es la música con patas. Imaginaros una persona que tiene el problema inmenso de escribir música. ¿Sí? Porque Mozart está componiendo música constantemente las 24 horas del día. Música genial. ¿Sí? Su catálogo son 620 y no sé cuántas obras. Esas son solo las obras que consiguió poner sobre el papel. Maldita sea. Porque cuando él estaba escribiendo, ahora estoy escribiendo la flauta mágica, bueno, la flauta mágica, tal. Él ya estaba, su cabeza ya estaba haciendo otra música. Este hombre aún así, con esta capacidad inmensa, aún se preocupa de hacerlo de tal manera que para todos aquellos que se piensen que son expertos, no es mi caso, pueden encontrar satisfacción en la música. Y que para todos aquellos que no lo son, sin saber tampoco exactamente por qué, se vayan a casa diciendo, ah, es bonita la flauta mágica. ¿Sí? ¿Sí? Y todo eso, hablando... Todo eso hablando de... Ese es el frontispicio del programa del estreno. Todo ese grabado de ahí está lleno de simbología masónica. Que no voy a decir lo que significa la pala, la no sé qué, lo otro, lo demás allá. ¿Sí? Pero... Lo que dice Mozart con esta ópera, y esto creo que es lo más importante de todo, y de algún modo enlaza con lo que intenta decir Graham Bick en su producción que veréis, es... ¿El hombre puede llegar a la sabiduría? Sí. Puede llegar. Pero sólo puede llegar si hay una mujer que le guía. No es... Atención, eh. No es detrás de cada gran hombre y una gran mujer y una mierda. No... Es... La mujer va adelante. Y Mozart en pleno clasicismo, en pleno clasicismo, ¿eh? Época de amistades peligrosas y rollo. En pleno clasicismo. No en pleno romanticismo, que es muy fácil, ¿eh? Idealizar a la mujer, la figura de mujer. No, en pleno clasicismo. En 1791 dice ¿Tú podrás llegar a la sabiduría? Sí. Sólo si ella te guía. Es una exaltación de la mujer en toda regla. ¿Sí? Por eso era muy importante entender todo el viaje desde el principio, entender que todo lo que se muestra malo de la mujer, todos los comentarios machistas de los hombres sobre la mujer, es para intentar entender un mundo, un mundo en el que él vive, un mundo de masonerías, de adopción, de tal, de no sé qué, del otro y más allá. Pero él dice, cuidado, que yo soy Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Sí? Y cuando llega el momento de la verdad, el momento de las pruebas, incluso, es más, se me acaba de ocurrir ahora. Cuando se encuentran ellos aquí, maldición, ¿dónde está? Cuando se encuentran ellos aquí, esto que hemos visto, se encuentran y hace esto que hemos dicho del anhelo. Y después responde Tamino. El intervalo que hace ella, cuando le ve a él, es ese intervalo de sexta. ¿El intervalo que hace él cuando la ve a ella? ¿Ella? ¿Él? ¿Por qué? Porque es un hombre y lo tiene más fácil. No necesita hacer un intervalo tan grande. ¿No? Él es el príncipe. Ha hecho menos esfuerzo. No se ha tenido que separar de su madre. ¿Ha pasado por la prueba del silencio? Sí, de acuerdo. Lo ha pasado muy mal, pero él sabía que le estaba pasando y ella no. Y ella ha pasado. Y cuando llega el momento de la verdad, él dice, bueno, pues aquí estamos delante de las puertas, da mucho miedo las puertas. Y llega allí y dice... Toca la flauta, chato. ¿Sí? Entonces, en la producción que vais a ver, todo esto que yo he explicado... No hay unos templos masónicos, ni unas cosas... ni un dragón. La serpiente del principio no es una serpiente, es una excavadora. Calma. Calma. Lo voy a explicar todo bien. Calma. El príncipe también no es un príncipe, es una especie de homeless. Papageno no es un pajarero, sino que es un pollos hermanos. Las tres damas de la noche... Son, según como, tres damas de tres esquinas. Entonces... Y detrás del escenario hay tres cosas grandes. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo. Momento, momento, momento. La Basílica de San Pedro. Y... Una tienda de Apple. Un Apple Store. Y durante toda la función hay sobre el escenario un montón de gente, valencianos. No sé si hay alguno aquí que esté en la función. ¿Sí? Sí. Que sois personas, que ni sois actores, ni sois... Bueno, sois muchas cosas. No, sois muchas cosas. Que lo que quiere Graham Vick es que sea la gente, los valencianos, los de aquí, que vengan a estar encima del escenario, porque lo que él quiere es transmitir un tipo de mensaje que también tiene que ver con la liberación de la mujer. De otra manera. Naturalmente, durante toda la obra lo que vais a ver es que lo que se lucha es contra esos tres poderes establecidos. El Banco Central Europeo. La Basílica de San Pedro, que representa todas las religiones. Y el Apple Store, que significa la tiranía de la tecnología. ¿Sí? Al final... Bueno, ya veréis lo que pasa. Se trata de luchar contra eso. Y lucha el pueblo, lucha contra eso. ¿Bien? ¿Cómo todo esto encaja y deja de encajar? Cada uno lo verá, cada uno tendrá su opinión y cada uno decidirá si le parece más o menos acertado. Además, que sepáis que cuando lleguéis a la sala, en la sala, por las paredes de la sala, vais a encontrar también toda una serie de cosas. ¿Bien? Sea como sea. Y para que vosotros podáis decidir, he intentado hoy explicar, ya sé que a lo mejor son muchas cosas, os parecen muchas cosas, pero me gustaría que tuvierais muy presente que lo que os he explicado es, si esto es la flauta mágica, os he explicado esto. Porque detrás de cada nota, detrás de cada cosa, detrás de todo, hay una inmensa intención por parte del compositor. Lo único que me gustaría hoy haber conseguido es daros los elementos suficientes para que entendáis todo lo que se esconde detrás y para que todos los que seáis más curiosos, tengáis más ganas, hay algunos incluso que toman notas, podáis encontrar todas las cosas que buscáis detrás de Mozart, porque todas, todas, todas las que busquéis las encontraréis. Todas. Porque qué mejor que Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los músicos más grandes de la humanidad, que escriba una ópera para decirnos, hoy aún en el siglo XXI, y esta es la grandeza de una obra de arte, que es atemporal, todavía hoy para decirnos todo lo que queráis conseguir, sólo se podrá hacer a través de la mujer. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en enero, si queréis. Muy bien. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.